O sea, no sería momento, a lo mejor, no mucho, porque hay límite para bajarse el sueldo, pero que Neymar ahí diga, bueno, pues a lo mejor yo no cobro tanto. Perdón, Messi. Es que yo ya lo veo en el PSG. Oye, ¿sabes qué otra qué? Esa es la otra, Gina. O sea, pero yo por siempre Messi... Yo también me quedo con el Rey Pelé, güey. Exacto, es a lo que iba. Es a lo que iba. Si te ponen a elegir esa clase de jugadores, te digo, yo ahorita... Para la cáscara. Pagar 140 millones de dólares por... Ahí está. Este chavito sí que estaba en otro planeta. Sí. Oigan, les platico que a cinco años de la muerte de Juan Gabriel llega a la pantalla de las estrellas hasta que te conocí. Vi la vida cómbolos. La vida del 14 de agosto, de mañana en 8. Yo quiero aprovechar para mandarle una felicitación al ingeniero Elías. Hoy es día de su cumpleaños. Afortunadamente todavía está jalando. Hoy no viene porque está crudísimo. Ni le hablen. Háblenle mañana. Un abrazo, Inge. Abrazo. Un abrazo todo lo mejor. Y hablando de cumpleaños, Esteban, fíjate que desde su casa en Montecito... ¿En Dinamarca o dónde? Con la princesa. En el sur de Copenhague. En Copenhague, papá. La gente de la muerte. Ahí está. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Quédense aquí en Foro TV esta mañana. Hay toda la información. La mejor, la de Foro TV. Que tengan buen fin de semana. Ciao, Libertad. Ciao, Libertad. Vamos a...